Atención que llega una nueva dana. Es una depresión aislada en niveles altos. Así se presenta el mapa de avisos para mañana. Lluvias, las tormentas muy intensas, sobre todo en áreas de interior. Pero ¿cuál es la causa de esta casi tormenta perfecta? El huracán Julian llega desde el Caribe y él se va a encargar de potenciar esas lluvias tan fuertes con granizadas. Y como ya tenemos experiencias previas, ahí van unas recomendaciones. Hay que evitar transitar en los momentos en los que las precipitaciones están siendo más cuantiosas. Esta inestabilidad no tiene nada que ver con las precipitaciones de los últimos días en la comunidad valenciana. Las lluvias se concentran en apenas 1 o 2 kilómetros cuadrados. Es decir, ha sido un nubarrón que el viento no lo desplazaba de una zona muy delimitada. Es el calentamiento cada vez mayor del agua del Mediterráneo, que es la auténtica gasolina que forma estas nubes tan enérgicas. Lo llaman mediterranización de los efectos del cambio climático. Sea eso o una dana lo que se nos venga encima, tranquilos, el viernes por fin llegará la calma.